Nosotros estábamos esperando el informe del INDEC, igual tenemos también un seguimiento y un monitoreo de la situación de la pobreza en la ciudad de Rosario, que nos preocupa y nos ocupa, por eso desde el inicio de la pandemia establecimos una estrategia muy intensa para estar cerca de los barrios populares de la ciudad, de los sectores más necesitados, teniendo en cuenta que sabíamos que iba a haber, la pandemia iba a afectar a algunos sectores de la economía, sobre todo informal, y por eso hemos acompañado con distintas medidas, principalmente que tienen que ver con la asistencia alimentaria y con el acompañamiento y el acceso a los programas nacionales como el ingreso familiar de emergencia, la tarjeta alimentar, esas han sido las estrategias y también el Intendente nos ha planteado un aumento del presupuesto para poder ser más fuerte y más cercano ante las personas que más necesitan. En el transcurso de la pandemia nos ha ido cambiando las estrategias porque en la primera época cuando estábamos con el aislamiento social obligatorio, era muy difícil alguna estrategia social porque la gente tenía que estar en su hogar. A partir que se fue flexibilizando, fuimos acompañando a los sectores para que vuelvan a poder trabajar, sobre todo a la economía informal, empezamos con los cursos para emprendedores, economía social, apostando a reabrir las ferias, hay muchos programas nacionales y provinciales y tratamos de que la ciudad de Rosario tenga esos recursos que lleguen a la ciudad y lo venimos haciendo de muy buena manera, tanto con el Ministro de Arroyo de Nación como con el Gobierno Provincial. Pero creo que la apuesta principal tiene que ver hoy pasar esta emergencia y esta situación y tomarla urgente, pero también trabajando en lo estructural, por eso estamos trabajando con el programa Rosario Cuida a sus Barrios, que es un programa donde busca la cercanía y también la transformación estructural de los barrios populares de la ciudad. Hemos tenido un crecimiento en la demanda, obviamente ha cambiado mes a mes, pero ha habido un crecimiento en la demanda alimentaria, por eso hemos aumentado las partidas presupuestarias para lo social en el municipio. Esto ha habido una decisión muy fuerte para hacerlo porque nosotros hemos tenido una ventaja que es que el municipio de Rosario tiene los centros de convivencia barrial, 32 espacios en los barrios de la ciudad y los mantuvimos abiertos durante todo el proceso de la pandemia.